Ah, una chica del sur, que crea que la pintó en la fe, y la vena de la calle, no necesita nada de calor. Si la destilé, que eres el pelo de la panamá, si la destilé, que solo tienes que esperar, tenga cuidado, que 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 no puedo parar, que tenga cuidado. Si la сказать, que eres el pelo de la panamá, si la destilé, que solo tienes que esperar, tenga cuidado, que no necesitas nada de calor, que no necesitas nada de calor, que no necesitas nada de calor, que tengo cuidado, que sea para ti, no necesitas nada de calor. Tengan cuidado, cuidado Tengan cuidado, que no puedo parar Tengan cuidado La vida ligera, chiquita el dedo Una dinámica con mis ejesos Y la vida ligera, con mis partidos A los niños representan donde quieren que voy La vida ligera, no te pasa nada que da La vida ligera, no te pasa nada que da La vida ligera, no te pasa nada que da La vida ligera, no te pasa nada que da Todo lo que desespera y no se crece Todo lo que siento, tú también lo sientes Con este orgullo es lo que te sientes Y bien, y bien La vida ligera, no te pasa nada que da Gracias por ver el video